Te estás tomando con impuestos. ¡Dios! ¡Ah, me leí todo a Rothbard! Venga, te voy a enseñar, te voy a enseñar. La ética de la libertad. El manifiesto de libertad. Los impuestos son nuevos. Ya, ya, no. Ah, puta que... Hay que privatizar la justicia. Y yo, oh, ya, de puta madre, pero ¿cómo lo hacemos? No sé, pero hay que privatizarla en la mierda. No, 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 no. No, 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 no.